Hoy, como siempre, estoy aquí, esperándote. Mi niña traviesa, llegas apurada entre la gente, y sonriéndome, me besas. La tarde se ha vestido de colores, la calle es una fiesta y los saludas. Ven, quiero caminar contigo, abrazándote, sintiéndote mía. Más, solo te amo a ti, solo te amo a ti, y ahora estás aquí, y en algo mi vida, vándome tu ríza, mi niña traviesa, solo te amo a ti. Y ahora, tímida y graciosa, en la habitación, caminas descalza, Veo tu carita y la velvina, sonriéndome, inquieta. La tarde se ha vestido de señora, la calle solamente es un murmullo. Ven, necesito que te quedes, abrazándome, sintiéndome tuyo. Solo te amo a ti, solo te amo a ti, y ahora estás aquí, tomando mis manos, llenando mi vida, dándome tu ríza, mi niña traviesa, mi niña traviesa, solo te amo a ti. Solo te amo a ti, solo te amo a ti, y ahora estás aquí, tomando mis manos, llenando mi vida, dándome tu ríza, mi niña traviesa, solo te amo a ti.